¡Ajá! Y ya estamos por acá. ¡Ah, ya estamos! Yo no me entero de nada hoy, no sé qué me pasa. Estamos, estamos, estamos. He perdido los papeles y no... Estoy con los papeles perdidos. Lo que pasa es que tú tienes bacanofobia. Que tienes fobia a las vacaciones de los compañeros. Pues sí, porque cuando la afectan a uno sí. Amigo, vamos a hablar. El tema de hoy es ¿a qué le tiene usted? ¿Qué son las fobias? Bueno, pues la fobia es cuando nosotros sentimos esos miedos que son incontrolables a algo que va a suceder y se manifiesta a través del estrés, de las sudoraciones excesivas en el cuerpo. La ansiedad. Entonces, y son situaciones que nosotros no controlamos y necesitamos ayuda de expertos para que nos ayuden a salir de este tipo de situaciones o de miedo. Miedos. Entonces, se le ha llamado fobia. Hay trescientos setenta y cinco tipos diferentes de fobia. La mía, yo le tengo miedo a tricadesfobia. ¿Cómo? Que es este... Le tengo miedo al número trece. ¿Cómo? ¿De verdad? Pues fíjate que a mí me encanta. Es que hay fobia para todos, señores. Ah, no, el número trece me encanta. Bueno, no sé, pero esa me acomodó. Esa me acomodó. Porque también está la claustrofobia, la agorafobia, que es miedo a los espacios abiertos. Sí. La sociofobia, que es miedo a ser juzgado socialmente. Socialmente. La aracnofobia, a las arañas. Culebrafobia. No. No. Esto... Zapatofobia. Sí, hay muchas cosas de estas, ¿no? Porque la fobia no hay que confundirla con las obsesiones, que son distintas y se estudian en otro. Esto es miedo. Es una obsesión que te entero que es algo para obtener. Es un miedo. Y se estudia normalmente en la casa doce del zodiaco en Pistis, precisamente. ¿Tú a qué le tienes fobia? Ya yo te dije a los ratones. Sí, al principio. Pero ahora estamos ya metidos en eso. Cuéntanoslo. ¿Alguna anécdota con algún ratón que quieras decirlo? No, pero sí con un sapo. Pero sí con los sapos. ¿Por qué le tienes fobia? A ver, ¿por qué? Besó muchos sapos y ninguno se le convirtió en príncipe. Porque a mí me pasó. Bueno, hasta ahora sí, Clarita. No he conseguido ni un príncipe. No, no, no. Yo también he besado frío. Pero imagino que debes tener mucho presente. Pero cuando pequeño, sí, sufrí una caída y se me quedó mi pies anclado ahí en un hoyo lleno de sapos y no podía sacar mi pies. Y desde entonces sentí todo, ay, toda esa baba, el frío. Y no, 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 me da asco, me da terror. Si yo veo un sapo ahí... Los tienen hasta de pets, los tienen hasta de mascotas. Sí, pero claro, si los sapos son simpaticísimos y además con esos saltones así muy atractivos, por eso del príncipe. Son medio asquerosos. Son medio asquerosos, Emilio, de verdad, son medio asquerosos. Sí, había un chiste por ahí que decía una chica, ¿no? Se convierte, ve un sapo y se convierte en él, y digo, le coge y le dice el sapo, mira guapa, si me das un beso, yo me voy a convertir en un príncipe encantado. Y le dice, de eso nada guapo, te meto al bolsillo porque prefiero tener una rana que hable. El príncipe ni de cosas. ¿A qué le tienes tú exactamente una fobia? Yo comparto un poco la obsesión, la fobia de Ricky a que nuestros hijos no progresen o se queden a mitad de camino. Mi única fobia sería no llegar a haber realizado mi sueño que era el de graduar a mi hijo y después se convirtió en su sueño. Eso es lo único que definitivamente me da ansiedad, me causa estrés, es pensar que hay algo en el camino que le impida seguir adelante. Y usted, caballero, que se va de vacaciones y me va a hacer polvo. Unos días, unos días, nada más. No, que lo pases muy bien. Y te deseo que lo pases maravillosamente. No, yo esto, fíjate, no tengo ninguna fobia, pero no me agradan para nada las serpientes, los reptiles. Hay veces hasta que uno sueña con esas cosas. Pero son muy simpáticas. No, oye, me encontré que uno no me gusta. A Emile lo sapo, la rana, y las serpientes le encantan. A mí no me importa. Mira, yo... Había una... Es que también eso quiere decir traición, personas... Bueno, sí, traicioneras. Bueno, sí, eso sí. Pero lo que es la fobia... Mira, estuve leyendo un artículo sobre arañas. Las arañas, no sé por qué, por esa forma que tienen... Muchas mujeres y muchos hombres le tienen aracnofobia, o sea, realmente. Y dijeron, en la casa más limpia que encontraron en México, precisamente, vamos a encontrar por lo menos 100 arañas, y encontraron como por lo menos 700. No me digas. En todas las casas estamos rodeadas de arañas. Pero pequeñitas. En la mía también hay algunas y yo las veo, pero no las mato, no las mato. Las arañas son muy buenas para comerse mosquitos y muchas cosas. Claro, claro. A no ser que las toques o que sean venenosas, nada. Claro, pero si te encuentras con una arañota debajo de la cama y poniendo los pies, no me digas que nos vas a dar a un brinco. Bueno, vamos a ver este reportaje que les tenemos preparado adelante, muchachos. Vamos a verlo. Las fobias son muy comunes y, por lo general, casi todos tenemos una, como por ejemplo, la aracnofobia, miedo a las arañas, o la acrofobia, miedo a las alturas. Y así, como existen fobias muy comunes, también hay otras muy extrañas y, aunque no lo crean, se encuentran entre nosotros, como la triexofobia, que es el miedo al 666. Las personas que la padecen evitan y rechazan cualquier cosa que esté relacionada con este número. Y se dice que tiene sus orígenes en un verso bíblico. También existe la somnifobia, miedo irracional a la hora de dormir. Quienes sufren de este trastorno entran en pánico cuando van a la cama, creyendo que algo o alguien les hará daño. La caligenifobia, o venustrofobia, es el miedo injustificado a estar con mujeres bellas. No se puede confundir con timidez, o mucho menos con homosexualidad. Esta fobia es producida a causa de un posible incidente con una mujer bella. ¿Y qué de los que sufren de ergofobia? Miedo ir a trabajar, producida generalmente por el famoso estrés laboral. La catisofobia, que es el miedo rotundo a sentarse, generalmente producida por un trauma o castigo sufrido en la niñez. También la isotrofobia, que es el miedo a verse reflejado en el espejo. Y para terminar, hipotomonstruosesquipedalifobia. Es una fobia muy poco común, pero quienes la sufren, se irritan con mucha facilidad, porque no soportan ver cualquier palabra muy larga o difícil de pronunciar. ¿Y tú? ¿A qué le tienes fobia? ¿Cuántas fobias extrañas, Dios mío? De todos los que hay, politicofobia también. Bueno, yo tengo un poco de eso. Oye, fobia para sentarse. Sí, y para mirarse en el espejo y todas esas cosas, ¿no? Dios mío, yo no, pero ya eso es una enfermedad mental. Hay para todos los gustos. Elija usted la suya, o sea, lo que tiene que abrir es el diccionario. No, pero las fobias son muy incómodas y reflejan siempre un problema en el carácter de algo que ocurrió de cuando será joventita y tal y cual. Yo tenía un poco de miedo a la oscuridad completa, no ver nada, nada, ¿no? Como hay tantas fobias, vamos a ver que cada quien elija las fobias. Ya últimamente me da igual, porque como llevo la linterna ya aquí, pues me da lo mismo. Hemos nuestras cámaras de MiraTV con Maris Leidy salieron a la calle a preguntar a la gente, a ver qué piensan de las fobias. Vamos a ver qué dijo la gente. Siento miedo, siento terror, me suda la espalda. Si yo no me tomo algo antes de tomarme un avión, algún tranquilizante, me da como un caliente interno, terror. A las culebras. ¿Por qué? Son traicioneras. ¿Yo? A que me dejen en una caja que no pueda salir. ¿Por qué? Porque me siento claustrofóbico. Fobia. A la soledad. ¿Por qué? Uno siempre cuenta con alguien. A las deudas. ¿Por qué? Porque me dejan dormir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Apareció la vecina. Vecinofobia. Yo tengo vecinofobia. La vecina con las aventuras con Ricky. Dios mío. ¿Y cómo se llama la vecina? Vecina. No, ella nunca ha querido dar el nombre para no revelar. El burro vecina. Ay, sí, qué susto me dio. Ay, sí. El burro despertado debe ser peligroso. Oye vecina, ¿tú tienes alguna fobia? Sí. Pero alguna fobia de verdad, aparte de la del burro. No, 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 no. La fobia mía es clara. Yo también tengo la... Mira, ¿sabes qué? Estamos enfermas de la misma fobia. Clarita fobia se llama. Mira. No, no, no. Yo tengo vecinofobia también. Mira, créeme. Es terrible. Tengo ansiedad. Sudo. Ay, Dios mío. Se la asomó. El burro se me asomó aquí. Qué susto me dio. El burro. Oye vecina, te quiero presentar al Mari que no la conoces. ¿Ah, sí? ¿Estás al Mari? Vecina, mucho gusto. Un placer. Mucho gusto. Qué linda. Se parece a mí. Igualita a mí. ¿Verdad que sí? Ella cocina y desayuna con tostones. Sí, 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 sí. Yo pensé que me estaba mirando un espejo yo. Sí, verdad que sí que... Es que te estabas mirando el espejo. Oye, no es que ustedes dos son como un par de gotitas de agua. Sí, sí. Si no hay diferencia entre tú y el Mari. Ay, Dios mío. Bueno, los dejo, los dejo que voy aquí ya. Mira que el goso. Ya tenemos ya que despedirnos. Gracias. El burro está asomado. Gracias a usted. Vámonos ya. Pero antes de haber visto ese señor que tenía miedo a que lo enterrasen vivo. Antes esto era una práctica con la catalepsia. Uy, sí, sí. Personas que parecía que estaban muertas. Y después verte en una caja. Debe de ser... Vámonos, adiós. Amigos, mañana a las 7 las esperamos aquí. Carlos José va a tomarse tres días libres. El próximo lunes estará nuevamente con nosotros. Pero aquí, mañana a las 7. Es la cita en Buenos Días Latino. Tenemos un programa súper interesante para mañana. Efectivamente. Aquí les emplazamos a las 7 en punto. Como un Pepe. En todas las Floridas centrales. Como un Pepe aquí. Bueno, Pepe tiene que estar aquí. ¡Oye! Oye eh!!